Yo siempre he sabido que iba a triunfar. ¿Preparados, dragones? ¡Por favor, necesito ritmo! Soy Charlie Fon, el líder de todo esto. Manejamos unas normas muy estrictas. No se fuma, no se bebe, ni chicas tampoco. Hoy me voy a encargar personalmente de que siga así. Poco a poco fuimos formando un pequeño certito de dragones. ¡Y nos comimos! José Luis Gil, productor musical. Yo quería algo nuevo. La primera banda dance española. Esto es dance. No es una rachera. Sácalo fuera. Dile que se lo dedique a alguien, a su novia. Pero si son maricones. Yo convertí una anécdota de Ibi Zenka en un grupo de éxito internacional. Nosotros ya éramos Locomía mucho antes de que éste llegara. Ya no es el que manda, Xavi. Cuando el grupo tenía más éxito, se quedaron sin nada. Locomía no es solo un grupo, es una familia. ¡Cofiéis en mí! Mañana Locomía baila. ¡Yo no soy un ladrón! ¡Qué linda tiene aquí mi padre! ¡Todo arriba, reconozco! ¿Qué ha pasado? Se te ha vertido el azúcar, ¿no? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!